Mi estimado amigo, te saludo con afecto, como siempre, también con afecto a todo nuestro note auditorio que está siempre al pendiente de la información del municipio de Cárdenas y La Chontalpa. Y bien, fíjate que el Comité Municipal del PRI acusó al ayuntamiento local de vulnerar los principios fundamentales de la vida democrática en la convocatoria que emitió el fin de semana pasado para elegir a los nuevos delegados y subdelegados en Cárdenas. Francisco Fregoso Brito explicó que, entre otras cosas, se cobran cuotas que no existían, se piden documentos innecesarios y se le da preferencia a las filiaciones contrarias a las de su partido. A simple vista, en esta convocatoria mañana, se han vulnerado todos esos principios. Por su parte, el secretario de Ayuntamiento, Euclides Alejandro Alejandro, contrarió las afirmaciones antes descritas y afirmó que todo se hace conforme a derecho. No hay nada de mañas aquí, no pasa nada, están reservados los derechos de todos los ciudadanos. En la Escuela Secundaria Técnica Nº 41, que se ubica en la colonia El Bajío, los padres de familia del tercer año se plantaron en la entrada del plantel y evitaron la entrada del profesor Librado Aquino Ricardes, maestro de Educación Física, a quien acusan de maltratar a los alumnos. Porque los maltrata feo, los insulta, los agrede, los trata como él quiere en la hora de su clase y ya no. Que no entra a la escuela y que ya no labore, queremos que la Secretaría mande a otro maestro. El pintor cardenense Darío Villasís Ara dio a conocer su calendario 2013, que le editó un conocido laboratorio alemán y la Confederación Nacional de Pediatría de México, en la que aparecen 12 de sus obras. Miles de estos calendarios recorren ya el país, los estados y los consultorios médicos de México, con la imagen de 12 de sus obras de este artista plástico. Ha trabajado mucho, no está a expensas de lo que a veces las autoridades municipales o estatales apoyen o no apoyen. Un pintor talentoso y en base a su propio talento ha destacado, ha estado destacando y la prueba es el calendario que se está presentando el día de hoy. Y creo que vienen cosas mucho mejores, la cultura ya tiene un camino aquí en el municipio, sigue avanzando, creo que hay logros, ya este proyecto pues nada lo detiene, va a continuar. Y en más de cultura, nos brincamos de la Chontalpa a la zona de los ríos, en donde estuvimos este domingo, en la tradicional danza del pocho. Ahí vimos como se visten los cojoes, las pochoveras y también los jaguares, personajes fundamentales de este ritual precolombino, que bailan en calles y plazas de la ciudad, al compás de la música de viento y percusión. Lucen verdaderamente espléndidos con sus vestimentas confeccionadas con grandes hojas, flores, canastillas de chicle y máscaras de madera. Esta danza simboliza la purificación del hombre de su lucha entre bien y el mal, concluyendo con la muerte del pocho o dios maligno, quien es vencido y quemado el martes de carnaval, o sea, este martes 12 de febrero. Si en la actualidad se le diera un significado al dios pocho y a este ritual, serían precisamente los males que hoy padecemos como sociedad. La danza del pocho queda como un ritual que debe recordarnos a nosotros como pueblo, como comunidad, que siempre hay amenazas. Y el dios pocho, como lo concebimos los danzantes, es los efectos de carácter, la maldad humana, lo que impera en la desestabilización del ser humano en armonía consigo mismo. ¿Cuál podría ser el comparativo? Hoy tenemos la drogadicción, la desintegación familiar, la violencia, la delincuencia organizada, la política corrupta, los antivalores, todos en general, es contra lo que tenemos que estar luchando. Verdaderamente hermosa esta danza del pocho en el municipio de Tenosique. Si usted tiene la oportunidad, vaya este martes, le garantizo que le va a gustar. Por lo pronto, mi querido amigo, yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias. Hasta luego.